Como parte del programa de estudios de la fuerza armada, el comando de fuerzas especiales a través del batallón de paracaidistas, inauguró el curso básico de paracaidista de combate número 160, en donde participan 118 cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, entre los cuales destacan 13 señoritas cadetes. En combate los primeros, sobre nosotros Dios, con nosotros la victoria, en nosotros el honor. Es el lema que rige el carácter de un paracaidista. En este caso, para los que inician el curso básico de paracaidistas de combate número 160, es el punto de partida o el inicio para poder ser acogidos al graduarse en la Hermandad de la SEDA. Una nueva destreza en su vida militar, ya que ellos van a poder efectuar operaciones, ser parte de una operación aeromóvil o aerotransportada y tener esa destreza de saltar desde el aire y poder ir a cumplir una misión terrestre. El curso tendrá una duración de cuatro semanas y será impartido por personal de instructores del batallón de paracaidistas, donde los alumnos recibirán conocimientos prácticos tales como manejo de cúpula, procedimientos de emergencia, aterraje, salto de la torre y saltos diurnos desde una aeronave en vuelo. Los cajetes van a aprender lo que es la nomenclatura del paracaídas, asimismo se van a desarrollar ejercicios de atalajes, caídas simuladas, salidas desde la puerta simulada de una aeronave, se van a desarrollar cinco saltos desde una aeronave en movimiento a una altura sobre el nivel de la tierra de 1.200 pies. Durante el adiestramiento, los futuros líderes militares tendrán que desafiar una serie de obstáculos que pondrán a prueba su voluntad, sacrificio, esfuerzo, coraje y valor. Demostramos lo que nos hemos venido preparando desde el inicio del año, ¿verdad? Venimos demostrando nuestros conocimientos, el valor y el coraje que hemos formado en el transcurso del año y, bueno, pues, qué mejor ejemplo al saltar de un avión. Mi calidad de cadete es una fase que me lleva a mí para llegar a ser un futuro líder de la Fuerza Armada. Así también me puedo poner a prueba a mí mismo, el coraje que debo sacar, la determinación, la destreza, así como también el dominio del miedo. Es una parte importante que todos los futuros señores oficiales debemos de pasar y demostrar que podemos dominarnos a nosotros mismos. Desde la década de los 60, el Batallón de Paracaidistas, adscrito al Comando de Fuerzas Especiales, ha graduado a más de 30.000 paracaidistas entre oficiales, suboficiales, cadetes y personal de tropa, quienes forman parte de la gloriosa Hermandad de la Seda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!